¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Magda, me da muchísimo gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Condiciones de nubosidad dispersas, sobre todo en la mitad oriente del territorio nacional, como podemos observar, en numerosos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en las zonas montañosas de la región noreste del país, incluyendo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y podemos observar extensas áreas de tormentas, al menos en el estado de Texas, durante las últimas horas, con un cielo completamente nublado. Lluvias que están acompañadas de actividad eléctrica, hay que extremar precaución, al menos ya por la tarde o noche, las precipitaciones también continúan en las costas del oriente del país, asimismo en el sureste del territorio nacional, donde durante las últimas horas se ha reportado un cielo completamente nublado, con lluvias de moderadas a intensas. En el centro del país, para el día de mañana, ya es miércoles, mitad de semana, esperamos un cielo medio nublado, todavía la probabilidad de chugascos latente, al menos ya por la tarde o noche, en Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Oaxaca, mientras que para las playas esperamos un cielo completamente despejado, ambiente bastante cálido, con valores entre los 33 y los 34 grados centígrados. En la Ciudad de México, frío durante la mañana, valores mínimos que van desde los 11 a los 12 o 13 grados, cielo medio nublado, al menos para buena parte del día, cabe destacar que igual, ya por la tarde o noche, la nubosidad comienza a incrementarse, se abre la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas, especialmente en las zonas montañosas, pero pueden extenderse hacia algunos puntos de la ciudad. 26 será la máxima para este miércoles, les adelanto que para jueves, viernes y sábado, se extienden estas condiciones de chugascos aislados, en el área de Puebla, el día de mañana vamos a estar alcanzando los 26, en Toluca, muy importante, también se mantienen las lluvias por las tardes y noches, y cabe destacar sobre todo, las temperaturas muy frías durante las primeras horas de la jornada, con valores mínimos entre los 9 y los 10 grados, 15 con 33 para el día de mañana en León, cielo soleado, y así las condiciones de escasa nubosidad continúan dominando para el área de Guadalajara, descartamos cualquier probabilidad de lluvia en la Perla Tapatía, jueves, viernes, sábado, cielo con escasa nubosidad, y temperaturas entre los 33 y los 34 grados, medio nublado, parcialmente soleado durante las últimas horas, son las condiciones que dominan en la Riviera de Nayarit, para el día de mañana, excelente ambiente, excelente semana.